Y con ustedes, uno de los DJs más esperados de la noche Tocando hasta las 10 de la mañana ¿Hasta las 10? DJiando Si se lo me pagaste por una hora Pero tengo media Ah, por licor, lo que sea Soltala ignorante Dubai Miami New York Barcelona Rio de Janeiro San Petersburgo México de FQ Tokio Monaco Bruselas Argentina Everybody in Turkey Barrio, Barrio, Barrio Ay, Niño Ay, Niño Ay, Niño, qué frustro Barrio, 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 Bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!